...incidentes en Miramar por el crimen de Luciano Oliveira. Miramar, hace minutos. La tensión sigue en Miramar tras el crimen, el asesinato por una bala policial de Luciano, un pibe de 16 años. Claro, en el pecho le tiraron en un control cuatro policías contra un chico, iba con su moto, murió baleado de esta manera luego de venir de jugar a la pelota. Fernando Menéndez, ¿cuál es el clima ahora? Incidentes llegaron a la municipalidad y habían empezado en la comisaría. Fer, ¿qué pasa? Bueno, están tirando piedras para todos lados, incluso los periodistas. Estamos tratando de cubrir la situación, pero es muy difícil. Nos hemos trasladado de la comisaría de Miramar, que está a 300 metros de este lugar. Primero fue una marcha pacífica, silenciosa, con aplausos, con recuerdos para Luciano Oliveira, este joven asesinado de 16 años, esta madrugada. Cuando volvíamos por la calle principal, un grupo, una de las columnas, se desvió hacia la comisaría y allí, a pesar de que muchos insistían en que se mantuviera la calma, decidieron empezar, digamos, a tirar piedras contra la comisaría. Allí, la infantería que se desplegó durante más de una hora fue unida y vuelta entre balas de goma, algunas incluso recibidas por equipos periodísticos. Y ahora el epicentro del enfrentamiento se desplazó a la plaza principal, un grupo minúsculo ahora, mucho más reducido de la gran cantidad de la multitud. Prácticamente todo Miramar que se reunió para homenajear a Luciano y para pedir sobre todo justicia. Pero lo que se ve es claramente una sublevación, porque era todo el pueblo prácticamente que se trasladó finalmente hasta la comisaría. No todos tomaron piedras con sus manos ni reaccionaron violentamente, pero de alguna manera acompañaban lo que es un sentir de mucha bronca e indignación con la policía de Miramar. Porque dicen que los malos tratos, los abusos, la corrupción es algo recurrente. Como pasó con Luciano, que dicen no estaba habilitado para manejar esa Yamaha 125, y él lo sabía. Tal vez quiso escapar de la policía para evitar una infracción, pero increíblemente terminó con un disparo en el pecho. Vamos a repasar estos incidentes mientras te posicionás en otro lugar, porque vemos que todavía se están arrojando piedras. Claro, y estás en el paso de esos proyectiles. Frente a la comisaría comenzó así. Ahí es el comienzo de los incidentes y se ve una enorme presencia policial. Algo que no se va a repetir en la municipalidad, que es segundo lugar objeto de la violencia, como decía Fernando, de un grupo menor de los miles que marcharon esta tarde en Miramar. Claro, y esto ocurría cuando obviamente la gente iba a reclamar por un abuso de autoridad criminal, que termina en un caso de gatillo fácil, por un control totalmente desmedido, que bajo ningún punto de vista justifica el disparo al pecho de un chico, lo fusilaron otra vez, un caso de violencia institucional gravísimo, la gente que va a pedir respuestas, la policía que se pertrecha alrededor de la comisaría y el enojo, la furia que estallan frente a la seccional que responde con gases lacrimógenos y balas de goma. Son decenas y así reacciona la policía, mirá. Parapetados, se protegen con escudos y desde atrás uno de los efectivos empieza a disparar balas de goma. Insistimos, en un momento era mucha la presencia policial y muchos quienes arrojaban proyectiles, piedras, contra los efectivos. Insistimos, era una marcha realmente en silencio, con aplausos, con mucha emoción, enojo, dolor, bronca, que derivó en esto. Es que no era explicable que luego de un control policial a un chico que venía de jugar a la pelota, de celebrar el fin de año con sus amigos, lo detuvieran y directamente le pegaran un tiro en el pecho. Esto hizo estallar todo tipo de reclamos primero, pero después del reclamo vino la furia. Bombas molotov, también piedras y esta reacción de la policía que trata de aislar, de neutralizar el enojo, la bronca de la gente que protestaba y se termina generando aún más tensión. Una batalla campal en plena calle, pero hay una situación muy particular. Observá esto. Allí están quienes arrojan piedras contra la policía y en un momento la toman con todo lo que encuentran en el camino y van contra un comercio y lo abren, sacan las rejas y es la propia gente que participaba de la marcha, observá, que les dice no, 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 esto no, esto no es parte del reclamo. Claro, una situación, una, fíjate ahí ves, ves que le dicen no. Otras personas que participaban le dicen que no roben nada y empiezan a guardar dentro del comercio, dentro del comercio, aquello que había, que estaba afuera o que habían sacado. Finalmente alguien va a llegar, otro más adulto y cierra la ventana como diciendo no, esto no es parte del reclamo, esto no. Esto fue una especie de desborde, claro, en medio de la manifestación y la gente enardecida, así todo, de alguna manera logra controlar ese exceso, obviamente, pero se extendía hacia todo el barrio la bronca, la furia y también los bloqueos de la infantería. Volvemos rápidamente en vivo, Fernando Menéndez, ¿cuál es la situación ahora? ¿Más calma o sigue la violencia todavía, Fer? Mirá, se acaba de calmar, como le decía, en caso de la plaza principal permanece un grupo muy minúsculo, los padres, ni que hablar, y los familiares, bueno, los hemos citado, el abuelo se comprometió para charlar con nosotros, pero lamentablemente me dice, hace media hora se fue al hospital con un pico de depresión. Las tigas están en similar situación, los padres, ni que hablar, estaban tanto la mamá como el padrastro de Luciano destrozados, y este es un grupo minúsculo, como le decía, de la multitud que acompañó más temprano por la 21, por la peatonal, hasta la costa, hasta la entrada de Miramar, pidiendo por justicia, pidiendo por Luciano, pidiendo sobre todo la perpetua, ¿no es cierto?, para Maximiliano Rodríguez, pero no sólo para él, sino para los otros cuatro policías que lo acompañaban en el patrullero. Ahora, este grupo de repente se calmó, pero te digo, es una cosa increíble, hace minutos nada más, esto era un baño de gases lacrimógenos, a metros de un árbol de Navidad que decora la plaza principal, que invoca la paz, que invoca la conciliación, bueno, hace dos horas que, a pesar de que, como decía, al comienzo fue una marcha absolutamente pacífica, silenciosa, de respeto, bueno, de pronto se desmadró cuando un grupo minoritario se desvió hacia la comisaría, muchos que corrían para evitar que fueran, porque sabían en qué iba a desembocar esto. Bueno, ahora, repito, la situación se ha calmado, se ha calmado, pero hay mucha indignación entre la gente, mucha bronca, sobre todo respecto de la policía de Miramar, como le decía, porque dicen acá, te persiguen por gordo, por flaco, por negro, por feo, por lo que fuese, pero siempre te detienen, a pesar de que se conocen todos, porque, de hecho, entre Maximiliano Rodríguez y Luciano Oliveira había 150 metros de distancia en el barrio, vivían a una cuadra y media, se conocían desde chicos, sabían que Luciano no tenía la habilitación para manejar esa moto y, sin embargo, lo persiguieron y terminó muerto de un disparo en el pecho. Le dieron, Fer, sueños de, como Lucas, acá, sueños de jugar en primera, eso era este pibe. Y accedimos a un video que muestra lo que era Luciano, el más sano de todos, dijeron hoy sus amigos, sus seres queridos. 16 años tenía Luciano, 16 años, un pibe que volvía de jugar a la pelota entre las 2 y las 3 de la mañana, 12 de la noche y 3 de la mañana, cómo le gustaba jugar a la pelota, que habían tenido una cena en el club y se habían ido a la plazoleta a jugar, como hacían siempre, volvía a casa en esa moto y lo mataron. Las propias autoridades bonaerenses, el ministro de Seguridad, reconoce que hicieron todo mal los policías, al menos el policía que le dispara al chico, y que llevaban el arma cargada y sin seguro, lo que ya de por sí habla de una situación totalmente irregular. Luego, si bien sus compañeros detienen al policía que tiró, todo ese operativo está teñido de situaciones que no son explicables si se procede como se debe y con el rigor de la ley. Eso no pasó y hay otro chico muerto por la policía. El momento del disparo, es confuso el video, observalo junto a nosotros, pero se escucha el disparo que se lleva la vida de este pibe que volvía de jugar al fútbol rumbo a su casa. Miramar, esta madrugada. ¿Qué le dieron un tacazo, boludo? Un amigo de él lo graba, y la verdad que suena, el amigo se pregunta, ¿qué le dieron un tacazo? Porque suena, ¿podemos ponerlo a pleno otra vez? Suena, claro, el silencio de la noche, tres de la madrugada. ¿Qué le dieron un tacazo, boludo? Mirá el ruido. Y el terror que tiene la voz del chico. Mirá, el sonido. Ese es el disparo contado por sus amigos que estaban a metros de distancia, porque volvían todos para el mismo lado, no es que estaban muy distantes. Él dobla para ir a su casa. ¿Qué le dieron un tacazo, boludo? Y ahí se produce... Claro, ellos están filmando de lejos lo que presumen es un control, eventualmente una detención, pero terminan asistiendo, atestiguando, un disparo contundente, muy de cerca... De su propio amigo. De su propio amigo, y se percibe la voz temblorosa y aterrorizada. Vas a escuchar. El grito y el disparo, y a lo lejos, el procedimiento aún nada, nada, en absoluta mente nada, claro, policial. Un tacazo, boludo. Que se llevó la vida de un pibito de 16 años que volvía a su casa de jugar al fútbol. Otra vez, ningún motivo, en absoluto, ningún motivo para tomar un arma y dispararla. Nada, menos llevarla en esas condiciones, ¿no? En condiciones prestas para el disparo. La verdad... Muy difícil de explicar, muy difícil. Y aunque sus propios compañeros lo hayan detenido inmediatamente, según se informa, la situación es más que un exceso, gatillo fácil, es un comportamiento criminal por parte de alguien que debe cuidar a los ciudadanos. Acabamos de ver este video con un amigo, un amigo de Luciano, Tomás. ¿Cómo andás, Tomás? Cristina y Rodolfo, te saludamos. Te abrazamos desde acá, viejo. Pocas palabras podemos decirte. ¿Cuán amigo eras de Luciano? Sí, sí. Éramos muy unidos, éramos. Y vamos a seguir yendo hasta que yo me vaya. ¿Qué pasó anoche? Tomás, ¿qué es lo que saben? ¿Qué es lo que pudieron reconstruir? Yo cuento lo que vi yo porque nosotros lo vimos. Estábamos todos juntos jugando a la pelota a cierta hora de la noche, ¿no? Y nos estábamos yendo cada uno para su casa y mi compañero salió en la moto y lo empezó a correr la policía, de la nada, porque no estábamos haciendo nada malo. Nada malo lo estábamos haciendo. Y nosotros escuchamos cuando dispararon, pero nunca nos llegamos a imaginar qué iba a hacer él. O sea, ¿la policía los empezó a seguir de nada, Tomás? De la nada. Él salió en la moto y lo empezó a correr atrás, lo empezó a perseguir, y a perseguir. O sea, que ni siquiera hubo un control, Tomás, ni siquiera hubo un control. No, no, nada, 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 nada de nada. Nada de nada. Y usted lo único que habían hecho era jugar en la plazoleta al fútbol como hacían siempre. O sea, después cada uno se iba a su casa. Sí, exactamente, exactamente. Ya no estábamos yendo para nuestra casa. Y él se fue en la moto solo y yo iba con mis compañeros caminando y escuchamos, escuchamos los ruidos que efectuaron un disparo. Claro, y cuando escuchan el disparo no podían creer. No, 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 no. No nos imaginábamos qué iba a ser él porque estábamos lejos nosotros. Nosotros estábamos lejos de donde cayó él. Y fuimos a ver qué había pasado y lo encontramos a Luciano. Dios mío. Lo encontramos a Luciano. Y ya no tenía vida. Dios mío. O sea, ustedes son los que lo encuentran. Dios mío. Tomás, ¿y qué hacía la policía ahí? ¿Les preguntaron? ¿Los increparon? ¿Les dijeron qué pasó? ¿Alguien se hizo cargo? ¿Cuál fue la situación ahí, Tomás? No, 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 no se hizo cargo nadie. Nosotros, por lo que nosotros vimos en el momento, vimos un patrullero atravesado en el medio de la calle y nosotros pensamos que lo habían chocado. Claro. Y después encontramos que tenía un tiro en el pecho. Tranquilo, Tomás. No creo. Tranquilo. Eran amigos de toda la vida. Tomás, ¿cómo se habían conocido con Luciano? Luciano, Luciano vive acá a la vuelta de mi casa. Todos los días, todos los días venía a estar conmigo. Tomás. O sea, era tu mejor amigo. Exactamente. Todos los días. Tomás, hagamos una pequeña pausa, ¿sí? Ya regresamos con vos, ¿sí? Tómate un vaso de agua. Fernando Menéndez. Recrudece los incidentes, Fernando, en toda la ciudad ahora. Sí, otra vez, otra vez las piedras, las balas de goma contra el municipio de General Alvarado, frente a la plaza principal. De pronto, la paz acordada parece que se rompe. De pronto irrumpe la bronca, la indignación por la muerte de Luciano y los jóvenes que todavía permanecen a esta hora de la noche haciendo una suerte de vigilia en contra de la policía, ¿no? Reitero, se nota en la piel de esta gente la bronca contra la policía de Miramar, no solo por el crimen de Luciano, sino por hechos recientes, por abusos de autoridad, por hechos de corrupción, por sobornos, por aprietes permanentes. Entonces, de pronto, bueno, comienzan los insultos de forma verbal, agresiones, con gritos, y de pronto alguien que se decide arroja la primera piedra y llueve una sucesión de tantas otras, hasta que la policía responde y se detienen, toman una pausa para seguramente seguir. No sé hasta cuándo va a durar, pero lo cierto es que el clima es de extrema tensión, una suerte de sublevación popular contra la policía de Miramar. Claro, lo que entendemos desde acá es, Fernando, que hay mucho antes de este crimen, mucho abuso y graficado en los jóvenes, según lo que vos sentís y te cuentan allá. Totalmente, sí, 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 totalmente. Digamos, fuera de cámara nos han relatado otros hechos de abusos, de policías que nos dicen, sobre todo los que trabajan de noche patrullando las calles o en los controles, nos dicen literalmente, están drogados, fuera de control. No sé qué pasó en este caso, ciertamente, a pesar de que oficialmente se supo que Rodríguez habría declarado que se trató de un disparo de tipo accidental y no intencional. Va a declarar mañana en la fiscalía de la doctora, acá en la ciudad de Mar del Plata. Pero acá, bueno, como te decía, la bronca va y viene, se detiene por momentos. La gente, de todas maneras, pide paz. La gente pide paz, pero hay mucha gente que, y sobre todo los más jóvenes, que mantienen esta bronca con la policía. Y se vio, Rodolfo, Cristina, hace un par de horas, cuando, como les decía, se desvió una columna hacia la comisaría, cosa que no estaba previsto, porque inicialmente la marcha era desde esta plaza hasta la comisaría, pero dijeron, no, no, no queremos incidentes, no queremos violencia, vamos por la paz y por la justicia, por el pedido de justicia y de condena para Rodríguez y para todos los responsables. Sí, Cristina. No, lo que nos está diciendo Tomás, que ahora vamos a volver con él, que es el mejor amigo de Luciano, es que ni siquiera hubo un control. O sea, no es que hubo un punto en el que la policía lo frena para ver si la moto estaba con papeles, sino que lo empiezan a perseguir intempestivamente sin razón. ¿Cuál es la información que vos manejas? ¿Nos escuchás, Fer? Y la verdad que... Ah, volvemos. Sí, Tomás, te escuchamos, Tomás. Escuchaste un poco el relato y un poco lo que decía Cris. ¿Ustedes la pasan mal, los jóvenes allá? ¿Entendés esta bronca? Más allá de que la violencia nunca puede justificarse y la familia ya no está y tal vez los amigos como vos ya no están en esa marcha. ¿Hay un caldo de cultivo? ¿La policía suele abusar de los jóvenes? Sí. Sí, la mayoría de los fines de semana. ¿Qué situaciones podés contarnos? Muchísimas. Y muchísimas, muchísimas, muchísimas. Muchísimas. La verdad que no sé qué decir ya. Lo único que quiero es que se haga justicia por mi compañero. Volvamos a Luciano. Vos insistís, terminan de jugar en la plazoleta, cerca del club, salen y de pronto ves como a la moto de tu amigo la empieza a seguir un patrullero pero sin nada que haya detectado eso, ni un control policial, absolutamente nada. De una la empiezan a seguir, después escuchás el disparo y te encontrás con tu amigo muerto, punto. Es eso, no hubo nada, no hubo un control, que faltaron los papeles, que se cruzaron, nada. De una la empezaron a seguir. No, 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 no. Ni un sirenazo le pegaron como para decir que lo estaban persiguiendo y que frene o algo. No, no, no hagas nada. Cuando vos llegás al lugar, Tomás, cuando ustedes llegan al lugar que me imagino debe haber sido terrible porque al menos tenían la esperanza de que estuviera herido y no muerto, Luciano, que debe haber sido lo más terrible eso, ¿había asistiéndolo algún policía o directamente no había nadie y lo dejaron tirado? Estaban los policías, sí, pero ya no estaban haciendo nada. Nosotros llegamos y vimos la moto tirada y Luciano ya lo habían tapado. Ya le habían tapado la cara. ¿Cómo que lo habían tapado? Claro, estaba sin vida. Pero, pero... Con la chaqueta, con la chaqueta del propio policía lo taparon. Pero... Nosotros pensando que había chocado, se había golpeado la cabeza o algo. Pero, a ver, Tomás, Tomás, ¿cuánto tardaste vos en llegar desde que escucharon el disparo hasta el lugar donde estaba Luciano? ¿Cuánto tardaron? 15 minutos. 15 minutos 20. Claro, es que el tiro fue fulminante. Claramente le disparó al pecho y muy cerca, ¿no? Es lo que se dice. Exacto. Nosotros no sabíamos que le habían pegado un tiro. Y, bueno, le levantamos la remera y sabíamos que tenía el tiro en el pecho. En el pecho, directamente. Al corazón le tiró, Tomás. Exactamente. Por favor. Tomás, aguardanos un segundito. Perdón, Tomás es el mejor amigo de Luciano, un chico de 16 años que asesinó a la policía, otra vez la policía, en este caso la bonaerense. Y todavía está en shock esta criatura que está hablando con nosotros. Todavía está en shock. Totalmente. Está llorando como una criatura por un amigo al que vio con un tiro en el pecho tapado por el chaleco de un policía. Y Miramar se ha transformado en esto un lugar con muchísima bronca, Fernando, donde no hay forma de parar el choque de aquellos que tiran piedras a la policía y la policía que devuelve balas o gases lacrimógenos. Decinos vos. Absolutamente. Ya los vidrios de la municipalidad, del frente, están totalmente rotos. Acá venía... Vení, Joaquín. Vení. No lo vamos a mostrar porque no quiere. Está bien. Vení. Joaquín dice que es amigo de Luciano. No lo vamos a mostrar porque es uno... Vení. Vení. Bueno, no, vení. Contame, contame, contame lo que estabas diciendo recién. Vos estabas arrojando recién una piedra. ¿Qué me decías? Fue así, mirá. Yo te voy a contar porque hay videos de estos giles que le meten un tiro a Luciano y dicen, lo matamos, lo matamos, lo vamos celebrando. Y así no son las cosas, loco. Porque si a vos te llegan a matar a un hijo que sale a andar en moto tranquilo con un amigo, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a venir a la zapiera? Olvidate si son todos unos giles. Aparte, los que tendrían que estar defendiendo acá en Miramar no están. ¿Por qué? Porque son unos cobardes. Porque es la verdad, es la verdad. Porque aparte Luciano no se drogaba, no tomaba nada, era un chico bien, jugaba la pelota y jugaba re bien a la pelota. Pará, pará, pero está... La mala decisión del sistema, la mala decisión del sistema de seguridad, lo que es la policía actualmente, tomó una mala decisión. O sea, algo material, como lo que está pasando ahora que están destruyendo las cosas materiales, lo podés comprar. Pero una mala decisión, que él tomó, el policía, de quitarle la vida, no. Gracias, gracias, gracias. Está clarísimo. Fer, eso, Fer, evidentemente, evidentemente hay más videos que corren entre los celulares de los habitantes donde dan incluso el dato de que habrían hasta festejado. Ese dato también corrió. Ese dato también corrió y es lo que generó mayor indignación. Claro, y eso justamente se contrapone contra la versión policial de que los propios compañeros del asesino son los que lo detienen al policía. En este caso, estaríamos hablando de complicidad si se pusieron a festejar el disparo a un chico. Bueno, fíjate, fíjate que se desbandó, se desbandó de nuevo, otra vez, otra vez, ahora a resguardo de un camión que apareció sorpresivamente de la Secretaría de Obras Públicas contra el que también se agarraban a piedrazos, están resguardándose para atacar a la gendarmería que lo que está ahora es tratando de proteger el edificio municipal, ¿no? Pero de todas maneras te digo que de pronto es una lluvia de piedras que no cesa. ¿Cómo? ¿Hay gendarmes además de policías? No, no, perdón, no, 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 si dije gendarmes, no, 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 es la infantería. Por la duda, la infantería de la policía de la Provincia de Buenos Aires, porque sí, la investigación la hace la federal. Por supuesto, claro, claro. De hecho, han pedido refuerzos de Mar del Plata, otro tanto está en las puertas de la Comisaría de Miramar, estamos a 400 metros de ahí, donde se iniciaron los incidentes. Después, otro grupo se desprendió, cruzó la plaza y vino, al municipio pidiendo por el intendente. Bueno, finalmente se dispuso la custodia de gendarmería de infantería, que, como le decía, inicialmente respondió con gases, ahora van a quemar seguramente algunos neumáticos. Esto, como le decía Rodolfo Cristina, va para largo. Esto me parece que tenemos bien entrada a la madrugada hasta que se tome la decisión de dispersar a los manifestantes o que alguien ponga un poco de cordura y de diálogo, alguna palabra que lleve tranquilidad y que pacifique una situación que evidentemente ya está desbordada. Mirá, bueno, lo has dicho y han comenzado a rodar los neumáticos que van a quemar en la calle, pero claramente ha perdido la coordinación, la marcha y ahora hay grupos que se han desprendido y están reaccionando de cualquier manera. No, la marcha terminó, la marcha terminó, no recuerdo exactamente, tal vez a las seis, seis y media de la tarde sobre la avenida Costanera, ahí a la entrada de Miramar, como le decía, silenciosa, pacífica, respetuosa, pidiendo, sí, por la reclusión perpetua para Rodríguez y para los que lo acompañaban, maldiciendo a la policía, denunciando, como le decía, malos tratos, abusos de poder, etcétera, etcétera, pero bueno, un grupo que reitero es minúsculo respecto de la cantidad de gente que fue impresionante porque no era sólo los que marchaban, los que integraban esa multitud humana, sino también que acompañaban los comerciantes, los vecinos desde los balcones, gente mayor, había niños inclusive, muchas mujeres incluso que les pedían a sus hombres que no tomaran armas, que no tomaran piedras, ¿no es cierto?, como armas en sus manos, pero fíjate que ahora esto vuelve, es unida y venida constante, es un grupo minúsculo, ¿cuántos pueden ser?, 40 en este momento, pero el resto observa, es una suerte de acompañamiento pasivo, porque evidentemente el descontento con la policía es general y es de la población en su conjunto. Vamos un ratito, gracias por abordarnos, Tomás, insistimos, amigo de Luciano y uno de los primeros amigos que llegan y al darlo vuelta que creer que se habían caído, que le habían cruzado a la camioneta, observa que tenía un balazo en el pecho y estaba sin vida. Esa actitud, Walter, ¿qué observás? ¿Ustedes conocen al policía que le disparó porque es de ahí de Miramar? ¿O no llegaron a darlo? Sí, lo conocemos. Lo conocemos. ¿Y estaba ahí? ¿Qué onda? ¿Estaba ahí? No, nosotros nos enteramos hoy a la mañana. Los chicos que lo encontramos estuvimos desde que lo encontramos hasta hoy, hasta las ocho, me parece. O sea, que ya se lo habían llevado a Rodríguez, Rodríguez ya no estaba cuando ustedes llegaron. González, González la presidió, no estaba allá. ¿Y qué es lo que conocían de antemano de este efectivo policial, Tomás, si es que te acordás? Sí, nosotros somos del barrio Parquemar y este policía vivía acá, en nuestro mismo barrio. González o Rodríguez es eso? González. González, Maximiliano González, 25 años. Está contando Tomás que vivía en el mismo barrio, en el mismo barrio que Luciano, vivía su asesino. Exactamente, vivía, tres cuadras más o menos, cuatro cuadras de la clase de televisión. ¿Lo conocía? Sí, es del barrio acá, conocido. O sea, ¿sabía la moto en la que andaba? ¿Sabía que era él el que esa noche empezó a seguir? No, 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 Perdón, perdón Tomás, ¿y qué nos podés contar de lo que conocían de González? ¿Sabía algún antecedente de otro comportamiento de este tipo? Sí, nos paraba por la calle y nos quería, así por decir, nos quería verduguear a nosotros los chicos que saben que no podemos hacer nada, no le podemos faltar respeto a nada. ¿Porque era policía? Y claramente. Tomás, ¿recordás si en esas situaciones de lo que vos llamás verdugueo, ¿había estado antes también Luciano? No, 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 no me acuerdo, no me acuerdo. Pero evidentemente González sí conocía a Luciano porque era su vecino. Y sí, seguramente, en Mirambar es chico, nos conocemos entre todos acá. Tomás, ¿y qué situaciones, por ejemplo, recordás en las que se producía este tipo de abuso, bueno, cuando se paraba de verdugueo? Sí, sí. Cuando salíamos de las clandestinas, nos agarraba. Ah, de las fiestas durante la pandemia, decís que hacían fiestas durante la pandemia y los detenían. Claro. De cualquier lado. Hace poco, ¿no era? No, claro, no era, le llaman clandestina a las clandestinas, pero él aprovechaba y en eso demostraba que él tenía un uniforme y que ustedes no, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué le decía? ¿Y qué le decía? Exactamente. Y nos pegaba en los tobillos. Ah, un violento. Nos trataba mal. O sea, no solo era labia, sino además los golpeaba. Sí, no digo que nos daba trompada, ¿no? No, no, no. Pero con los bolsegos nos pegaban los tobillos. Tomás, está clarísimo todo lo que nos has contado y agradecemos porque todavía estás en shock. No han pasado 24 horas y entendemos esa situación y ese dolor tremendo que tenés por tu amigo. ¿Sí? Gracias por los minutos. ¿Ya viste, Tomás, a los papás de Luciano? Sí, yo estuvimos desde cuando nosotros fuimos los que nos fuimos a buscar al padre. Mi vida. Venimos hasta la casa y lo tuvimos que decir. Gran abrazo, Tomás. Que se haga justicia, viejo. Sí, eso es lo que más quiero, que se haga justicia y que no salga más de la cárcel. Dale, ahí volvemos rápidamente. Abrazo, Tomás. Hay gases lacrimógenos. Los incidentes gases lacrimógenos. La policía intenta reprimir la protesta en Miramar luego del gatillo fácil por el que murió el joven Luciano Olivera. Fer. Sí, los escucho. Sí, estamos observando. La policía reacciona ante la reacción de los manifestantes que habían pensado en incendiar cubiertas y empezar los gases. Sí, sí, ya incendiaron dos cubiertas, se están prendiendo fuego y algunos que avanzan de repente, claro, bueno, se aproximan a cinco metros de la infantería y estos reaccionan. Recién tiraron dos bombas de gases lacrimógenos que es lo que más eficazmente, si se quiere, dispersa un poco a la multitud. Aunque por momentos hay que decir que una colega de Canal 7, cerca de las 7 de la tarde, poco antes del aire de este noticiero, de cerca de las 8 de la noche, también cuando abrieron con gases lacrimógenos para reprimir a los manifestantes se entró en convulsión. O sea, acá no se mide quiénes manifiestan, quiénes tiran piedras, es un poco contra todos. Ahí, bueno, el fuego que prendieron y por un momento la situación que se calma ahora otra vez con los gases se dispersan. Pero reitero, hay mucha gente, hay mucha gente que de alguna manera acompaña, no con la violencia, no con una mano en la piedra, pero sí acompaña, graba con sus celulares como testimonio de una situación que, bueno, esperemos que se resuelva pacíficamente pronto. Dale, 3 de la mañana, un pibe, Luciano, 16 años, Ibermoto, ya lo sabemos. Venía de festejar con amigos, de jugar a la pelota, ni siquiera fue un control policial, le tiraron en el pecho luego de una persecución intempestiva. ¿Quién era Luciano? Esta mañana, el cadáver de Luciano todavía se encontraba sobre el asfalto. De pronto llegó la mamá y se abalanzó sobre el cuerpo de su nene. A Luciano lo mataron y a su mamá le arruinaron la vida. Cuando se supo que un policía bonaerense había asesinado al pibe de 16 años de un balazo en el pecho, familiares y vecinos de Miramar repudiaron a la fuerza que custodiaba la escena del crimen. Primero les gritaron, después les tiraron piedras a los compañeros del policía que disparó y ellos respondieron disparando balas de gol. Esta madrugada, Luciano volvía a su casa en moto luego de una fiesta en el club donde jugaba al fútbol. Estaba solo y nadie puede contar su versión. Según la versión policial, un patrullero quiso frenarlo, Luciano lo esquivó lo persiguieron y otro móvil policial le cerró el paso. Los ocupantes del segundo patrullero bajaron. Luciano se acercó a bordo de la moto a uno de los policías y el policía le tiró. Después dijo que disparó por accidente y quedó detenido por homicidio. Y el nene no quiso parar porque como es menor de edad no tiene registro entonces se resistió y no paró. ¿Me entendés? Entonces como que le dio un disparo de la nada. Yo la verdad no entiendo como le va a dar un disparo a un nene de 16 años que no tiene maldad para nada y que aparte que no tenía nada encima que no le encontró nada no tiene nada encima lo único que iba en moto iba nada más. Acá mataron a mi sobrino un chico que solamente estudiaba jugaba al fútbol venía no sé no interesa porque pregunta de dónde venía no les da derecho a esto hijo de puta de venir a matar a mi sobrino como lo hicieron una criatura de 16 años tenía dejaron una madre destrozada una madre una familia todo